Michelle es súper guerrera, súper competitiva, ella se nota que es como más armas tomar, quizá a mí me pueden confundir como débil porque me ven así medio más maquillada, pero no significa que soy débil, al contrario, nos empezamos súper bien y nos decidimos lanzarnos a esta aventura con todo y sobre todo a representar a la mujer venezolana, guerrida, fuerte y armas tomar. Eddie y yo sí tenemos un poquito más de tiempo haciendo casting, estamos desde el 2009 haciendo casting y bueno gracias a Dios este año nos tocó la suerte, para todos consideramos que es la mitad de la carrera ya ganada que te hayan escogido para este gran reality y bueno con todas las ganas, con todos los ánimos y con la mejor disposición para dejar el nombre de Venezuela en alto. Yo creo que aquí lo que cabe es preguntarse cómo estos dos gorditos vamos a enfrentar el reto de aparecer en una carrera internacional cuando ni siquiera hemos hecho ejercicios nunca, ni hemos hecho dieta, ni absolutamente nada. Sí, tú eres un atleta de primer orden, jugamos dominó, jugamos edres y hacemos sancocho, ese es nuestro entrenamiento. La interacción con las parejas de los otros países, a pesar de que somos rivales porque cada equipo, cada dupla está luchando por ganar el gran premio, pero nosotros quedamos muy amigos, siempre cultivamos esa bonita amistad con gente de varios países latinoamericanos. Bueno yo diría con todos, para mí fue una experiencia de hacer amigos y hacer muy lindas amistades y vivir una experiencia increíble. Sí, el tacto con las otras parejas, ellos son amigos, todos quedamos amigos pero somos rivales, inclusive es tan difícil la convivencia, todos tenemos un nexo muy fuerte, ellos son compadres, cuñados, yo con Michelle, ellas me amigas hace 13 años, pero la convivencia inclusive interna con Michelle nos van a ver peleándonos, cayéndonos a gritos, llorando, riéndonos, felices, abrazadas, que no podemos de la emoción, pero es fuerte porque tú estás a lo largo de un mes conviviendo, respirando, durmiendo con una sola persona. Cuando uno se va, te quitan la televisión, te quitan el celular, no puedes tener contacto con tu familia, ni con amigos, ni con nadie. El tema de que tienes que tener también una calma, una paz mental, un equilibrio, paciencia, saber trabajar en equipo, tienes que exaltarlo a la mil, porque tienes que convivir con esa persona 24 por 7 y si tú quieres realmente llegar a la final, no solamente son retos físicos sino también mentales y psicológicos y de convivencia y paciencia. De verdad que a todos los que quieran, inscríbanse, insistan, persistan, vale la pena, hacia el final no ganen, pero vale la pena la experiencia, la experiencia vivida es increíble, es única.